Voy a presentar la pedagogía, la secuencia el enfoque de los nuevos módulos catequéticos en español Darles el propósito de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Estamos entrenándolos a ustedes para que ustedes se vuelvan, ¿qué? Instructores de módulos El marco catequético fue diseñado con esa intención que tuviera un esquema catecumenal que tenga un tiempo de discernimiento un tiempo de enseñanza un tiempo de purificación y un tiempo de autorreflexión o mistagogía Te adoramos Te bendecimos Te bendecimos Señor gloria Te damos gloria Te damos gloria Gloria a tu Señor Pueden tomar asiento, hermanos, que nuestra oficina ha establecido Para ser nuevo instructor de los nuevos módulos catequéticos en español He requerido todo Tomar por completo todo este entrenamiento de principio a fin Entonces cuando usted entra le marcan su asistencia le entregan su gafete con su nombre y a la salida también se marca esa asistencia que la salida sea puntual sea puntual De hecho en los intermedios más hacia la hora de la comida asegúrense que cuando sea la hora de regresar aquí a la al entrenamiento lo hagan en el tiempo adecuado lo hagan en el tiempo adecuado Durante las clases claro si necesitan utilizar el servicio pero llamadas por teléfono afuera que el cafecito no le vamos a decir absolutamente nada pero sépase que vamos a tomar nota ok no le vamos a decir nada pero llamadas por teléfono allá afuera que el cafecito que el jiji jijo no le vamos a decir nada pero si al final no aparece usted en la lista va a estar todo ahí con nota con nota ok es importante decir eso porque requerimos que en efecto desde principio a fin tomen todo este entrenamiento quiero agradecer y voy a invitar nuevamente aquí con nosotros estuvo con ustedes el día de anoche yo agradezco la gentileza y la generosidad de él desde que yo llegué a esta oficina él ha sido para mí un apoyo fundamental muchas cosas que he aprendido yo se los he dicho y como se dice no tengo inconveniente alguno en volver a repetir que yo en la catequesis como se dice sigo aprendiendo mucho pero cuando llegué a la oficina estaba en ceros estaba en ceros es como cuando tú vas a la universidad ¿verdad? te preparas como ingeniero y cuando llegas al trabajo dices pues esto no me lo enseñaron en la escuela ¿verdad? pues así es así es muchas cosas del ministerio y de la pastoral así sucede a veces ¿no? y bueno él él como se dice siempre me ha tendido una mano amiga me ha brindado su confianza su apoyo el día de anoche él me ha cubierto también y quiero invitarlo nuevamente para que regrese aquí con nosotros y quiero que recibamos con mucho cariño con mucho amor a Juan Carlos Moreno gracias hermano gracias gracias muy buenos días ¿cómo estamos? hubo saldo blanco o negro regresaron todos de ayer no perdimos a nadie ¿estamos bien? unas palabras preliminares antes de comenzar con el tema como les dije ayer reiterarles el propósito de lo que estamos haciendo ¿verdad? estamos entrenándolos a ustedes para que ustedes se vuelvan ¿qué? instructores de módulos entonces quería recordarles eso esa mentalidad no nada más están aquí no no se espera de mi parte que ustedes estén siendo iluminados de manera inmensa ¿por qué? ¿para quién van dirigidos estos módulos? para catequistas ¿ok? ustedes ya son líderes catequéticos ya han tenido la formación ya han tomado ustedes mismos los módulos ¿verdad? entonces perdón no quiero que que vayan a pensar ay estas cosas que estoy haciendo aquí está esto muy simple no aprendí nada ayer eso de la epiclesis y de paraclesis y no aprendí nada y eso ya lo sé ese es el punto ya sabemos que saben ¿verdad? le digo también esto para el tema de hoy no vayan a pensar eso fue muy simple no me estoy dirigiendo a ustedes como tal ustedes ya deben saber lo que voy a decir hoy ¿amen? es lo que voy a decir hoy y lo que dije ayer ya deberían de haberlo sabido ¿verdad? que vieron que aprendieron todavía dos o tres cositas ¿verdad? pero seguimos siempre aprendiendo pero me explico el punto de que lo que voy a hablar el día de hoy lo que hablé el día de ayer ya ustedes deben de manejarlo como líderes catequéticos con el trayecto que han tenido de formación entonces parte del propósito es sí que aprendan pero más bien que se vuelvan ustedes instructores para que ahora nos apoyen a dar estos módulos ¿queda claro? excelente el día de hoy el tema catequesis intercultural un poquito diferente del de ayer recuerden ustedes que los módulos lo que estamos haciendo son más bien habilidades habilidades el día de ayer cómo integrar la parte litúrgica con la catequesis el día de hoy piensen ustedes una vez más en su papel como líderes catequéticos lo que estamos haciendo es dar una introducción únicamente estamos hace cuenta que metiendo los deditos en el agua de la alberca o más bien en el mar tan inmenso que son cada uno de todos estos temas es únicamente una introducción y una vez más dirigida no al nivel de ustedes sino al nivel de un catequista entonces con todas estas cosas en mente ya para adentrarnos ustedes saben ya hay hay formación de otros niveles está el diplomado que de repente algunos de ustedes ya están en eso entonces cualquier pregunta sobre eso con mucho gusto está Gerardo está su servidor el día de hoy vamos a comenzar entonces con lo que es la catequesis intercultural y una vez más comenzamos modelando lo que es la sesión y una vez más como ayer hacemos pausas entre lo que estamos haciendo para ayudarle ciertas indicaciones ciertos tips háganle así lo hacemos por esto todas esas cosas otra cosa que ayer me apuntaron antes de darle comienzo ustedes tienen ya en frente de ustedes un papel que dice módulos catequéticos un folleto un par de personas me avisaron me perdí al principio bueno este papel las primeras hojas en este caso específicos una dos tres las primeras tres páginas son preparación preparación para ustedes como presentadores del módulo lo que tienen que saber para quién es para adultos cuánto dura la idea principal la pregunta esencial etcétera etcétera entonces eso es para ustedes cuando antes de repasar y saber tener presente antes de presentar el módulo voltean entonces a la página cuatro y que ven ahí ustedes arriba ahí comienza ya propiamente el plan de elección entonces por si no les habíamos dado un repaso todavía ahí está el propósito entonces les recomiendo como les dije ayer no se queden con ninguna duda ayer tuve la fortuna de preguntarle a unas cuantas personas me compartieron eso pero ahí es donde empezamos el día de hoy como les digo no se enamoren de lo que tienen ahí enfrente porque puede que cambie ayer hicimos algunos ajustes el día de hoy ya también tengo un ajuste que voy a hacer de entrada se les va a proporcionar un folleto renovado una vez que se haya editado con con sus comentarios la experiencia que tengamos el día de hoy muy bien ahora si comenzamos modelando el principio de este módulo que comienza como siempre en oración que como siempre debe tener escritura palabra de Dios presente y la primera modificación que les dije que ya tenía es que voy a leer actualmente reflexionar sobre un pasaje diferente de los que están ahí anótenme hechos hechos 6 del 1 al 7 lo vamos a incluir esto en la revisión pero para que sepan ustedes hechos de los apóstoles 6 capítulo 6 del 1 al 7 es lo que vamos a estar reflexionando entonces una vez más empezamos modelando la lección hemos hecho oración pero como estamos modelando la lección lo hacemos otra vez y nos ponemos de pie para esto recordando que estamos siempre en presencia del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo queremos darle gracias a Dios hoy, mañana y siempre por su grandeza su misericordia con nosotros Él nos ha mostrado su amor a través de tantas maneras diferentes tenemos todo lo que necesitamos tenemos el sol las estrellas la luna la atmósfera el aire la naturaleza los árboles la vegetación los animales todo lo que necesitamos Dios lo ha creado para nosotros nos ha puesto en este hogar cósmico en esta tierra en el cual nos ha dejado bajo su cuidado queremos darle gracias siempre tenemos tantas tantas cosas que darle gracias a Dios que no podemos no podemos nunca terminar y el día de hoy también queremos específicamente darle gracias a Dios por el don de la cultura por el don de la diversidad por todos sus diferentes dones todos sus diferentes carismas sobre todo esos que están expresados dentro de cada cultura donde todos nos desenvolvemos en nuestras vidas y en esa cultura en donde estamos llamados a implantar la palabra de Dios que el Evangelio se implante en esa cultura y la transforme hacia Cristo vamos a escuchar la proclamación de la palabra de Dios del libro de los hechos de los apóstoles en aquel tiempo como el número de los creyentes iba aumentando los de habla griega comenzaron a quejarse de los de habla hebrea diciendo que las viudas griegas no eran bien atendidas en la distribución diaria de ayuda los doce apóstoles reunieron a todos los creyentes y les dijeron no está bien que nosotros dejemos de anunciar el mensaje para dedicarnos a la administración así que hermanos busquen entre ustedes siete hombres de confianza entendidos y llenos de Espíritu Santo para que les encarguemos este trabajo nosotros seguiremos orando y proclamando el mensaje de Dios todos estuvieron de acuerdo y escogieron a Esteban hombre lleno de fe y del Espíritu Santo y a Felipe a Procoro a Nicanor a Timón a Parmenas a Nicolás uno de Antioquía que antes se había convertido al judaísmo luego los llevaron a donde estaban los apóstoles los cuales oraron y les impusieron las manos el mensaje de Dios iba extendiéndose y el número de los creyentes aumentaba mucho en Jerusalén incluso muchos sacerdotes judíos aceptaban la fe palabra de Dios escuchemos ahora hermanos un pequeño canto un breve canto sobre la unidad y la diversidad juntos de la mano juntos caminando con Jesús no importa la raza ni el color de la piel importa el amor juntos de la mano del Señor juntos unidos por su amor dándote estimó que Jesús hoy vive en mí y en ti para que el mundo crea para que el mundo crea que Jesús está vivo y que reina en esta tierra caminemos con amor para que el mundo crea gracias Señor una vez más por tu amor por tus dones por todos esos carismas y por el don sobre todo el Espíritu Santo que es la garantía de la unidad incluso dentro de toda la diversidad que tenemos en la iglesia te pedimos derrame su Santo Espíritu sobre nosotros sobre nuestras iglesias sobre nuestros grupos para que a través de esta influencia y poder del Espíritu Santo nos mantengamos siempre unidos y dar así testimonio de tu amor por Jesucristo nuestro Señor Amén en nombre del Padre del Hijo Espíritu Santo nos podemos sentar muy bien ¿qué tiene que ver este tema con la catequesis? ¿qué tiene que ver la cultura la interculturalidad que traba lenguas? ¿qué tiene que ver? bueno de eso vamos a hablar el día de hoy para empezar con nuestras reflexiones tomemos el pasaje que les acabo de dar Hechos 6 del 1 al 7 que habla de la institución de los diáconos y hagan una reflexión un momentito un par de minutos ustedes para luego les indico que volteen con un vecino de qué manera se refiere dónde ven ustedes ahí la cultura la necesidad de interculturalidad un par de minutitos primero ustedes individualmente y ahorita les digo que volteen con el vecino para que compartan su reflexión ¿queda claro? adelante ánimo con el vecino con el vecino levanta la mano si ya tienes uno o dos pensamientos acerca de la relación que vemos ahí en la lectura sobre la cultura la interculturalidad levanta la mano ok pasa por favor a compartir ahora con un vecino para que intercambien sus ideas por favor un par de minutitos vamos vamos un par de minutitos un par de minutitos un par de minutitos Gracias. Regresemos para escucharse sus reflexiones. Regresemos para escucharse sus reflexiones. ¿Qué había que hacer para extraer ese conocimiento? ¿Cómo enseñaba Sócrates? ¿Cómo enseñaba Sócrates? ¿Cómo enseñaba Jesús? ¿Cómo enseñan todos los grandes maestros? Haciendo preguntas. ¿Quién dice a la gente que soy yo? Y por eso el método socrático de Sócrates hacía un gran número de preguntas. Hasta le caía mal a la gente, por eso al final lo mataron. Pero tenía esa creencia que el conocimiento está dentro de nosotros, hay que sacarlo. Bueno, se puede discutir sobre eso. Pero el punto es que eso es lo que hacemos. Preguntar, es lo que hacía Jesús. ¿Quién dice a la gente que soy yo? ¿Y ustedes qué dicen? Entonces, es lo que hacemos ahora. No nada más estar las dos horas hablando, que de repente puede ser muy interesante, de repente no. Pero ahora, el término que usamos en esta metodología es un... Se lo voy a decir en inglés para no fallarle. Gradual release of responsibility. Gradualmente les estamos soltando la responsabilidad del aprendizaje a los participantes. Ya no se lo estoy dando con bandeja de plata, no. Ahora, por eso ahora, lean ustedes este pasaje. Reflexionen primero ustedes, compartan, ahora díganme. Ese es el punto de lo que estamos haciendo. Que gradualmente caiga la responsabilidad del aprendizaje sobre la persona, el participante, el aprendiz, el alumno, como le quieran llamar. ¿Me explico? Muy bien, ahora de su parte, díganme. ¿Qué vieron ahí sobre esta pregunta que les hice? Un par de reflexiones. Levantando la mano para que no se me amontonen. A ver, ahí atrás, hay una ya. A mí me llamó mucho la atención el sentido de comunidad. Y aunque surgió una diferencia, no se impuso algo, sino que llamaron a un consenso general para tener una solución. Pero al mismo tiempo, ese enfoque a lo que es la oración. La apertura a escuchar. La apertura a buscar soluciones para un bien común. Y la unidad sobre todo. Le diré que fuera ya a su casa y ya está usted formada, pero la necesitamos aquí. Quédese con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Una reflexión más allá atrás. Muy acertada, hermana. Allá atrás hay una más. Bueno, lo que entiendo de esta lectura, habla de dos culturas diferentes, que era la cultura griega y la cultura hebrea. Había diferencias en la forma en que trataban a las personas. Entonces, los apóstoles, para no distraerse de su actividad de ellos, que era proclamar la palabra de Dios, los apóstoles, les pidieron que nombraran a personas que se dedicaran al servicio de la comunidad. Que de ahí, bueno, pues es de donde vienen los diáconos. Pero hubo esa fusión de las dos culturas. Sí. Aparte de los que eran judíos, los que se habían convertido al judaísmo. Sí, muy bien. Muy bien, que nos quede claro. Vamos a tomar un paso atrás. Que nos quede claro. ¿Cuál era el problema? Por una mesa que pasé. Y ese es otro propósito de ir caminando, como les dije ayer. Es de ir escuchando los diferentes comentarios que tienen las mesas. Por ahí decía una mesa, pues miren nomás cómo estaban las cosas antes. Mientras más pasa el tiempo, las cosas están igual. Menos cambian las cosas. ¿Por qué? Porque fácilmente podemos vernos reflejados ahí. ¿Verdad? ¿Qué es lo que está pasando aquí en el pasaje? La primera generación de cristianos, ¿de qué tipo de cultura son? ¿De qué origen tienen? Judíos completamente. ¿Jesús? ¿María? ¿Los doce apóstoles? ¿Los autores de las Sagradas Escrituras? Menos Lucas. Lucas se crece el único que era, a lo mejor, de origen griego. Toda la primera generación, judíos, con esa cultura, con esa perspectiva. Entra entonces, empieza a esparcer la palabra de Dios. Porque el designio de Dios era siempre el llamado a la salvación. ¿Es para los judíos nada más? Es para, hay lo que los teólogos llaman la voluntad universal salvífica de Dios. Que en fancy palabras quiere decir, Dios quiere que todo se salve. ¿Verdad? Voluntad universal salvífica de Dios. Entonces, comienza a hacerse la predicación a los gentiles. Desde la perspectiva judía, hay dos tipos de personas. Los judíos y los no judíos. O sea, los gentiles, los paganos, que técnicamente ahí entramos nosotros, injertados, ¿verdad? En el pueblo de Dios. Se comienza entonces a hacer la proclamación. Entran ellos, pero ¿qué pasa ahora? ¿Cuál es el problema? No se dan abasto. Llega la multitud de hispanos o de cultura que llega, ¿verdad? ¿Y qué hacemos ahora con tanta gente? Otra cosa que hay que poner atención, que tiene mucho que decirnos a nosotros. Ya nos dijo la hermana Jackie que hay consenso, hay oración. No es, es un problema, es una oportunidad. Los hispanos no somos un problema, somos una bendición, somos una gracia. Si los hispanos, el catolicismo en este país estuviera abajo, no se dejen nunca creer eso. ¿Cuál es la solución? Porque eso nos enseña mucho también. ¿Cuál es la solución que vemos ahí en las escrituras? Hay delegación, ok, muy bien. ¿A quién, qué tipo de personas se les delega? Sí, todo eso. Buena reputación, oración, fe, sí. Pero miren, se nos pasa también esto. Fíjense, échense esos nombrecitos. Bueno, aparte de Esteban, ese no se ve tan raro. Esteban, Felipe también no se ve tan malo. Pero, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas. ¿Qué tipo de personas son esos hombres? Griegos, griegos. O sea, ahí vienen los hispanos. Hay muchos. ¿Cómo le hacemos? ¿Cuál es la solución? De entre la comunidad, llamar, formar a personas para que estén llenas de fe, para que estén ungidas, que estamos todos por el bautismo del Espíritu Santo, para que, órale, apoyen a la misión de la iglesia. ¿Se ven ustedes ahí? Ahí están ustedes, Felipitos, Procoritos, Nicanorcitos. Ahí están todos, ahí estamos todos nosotros. Ahí está la solución. Ahí estamos y están ustedes respondiendo a esa necesidad de esta oleada humana de hermanos que estamos aquí. Y que no nos vamos a ir a ningún lado. Y no vamos, muchas veces nos quieren cambiar el idioma. Bueno, porque así lo hicieron ellos. Pero nosotros somos diferente. Nosotros no queremos abandonar nuestras costumbres, nuestro lenguaje. Entonces, queda claro el propósito de lo que estaba haciendo en esta reflexión. De ver cómo nos vemos reflejados ahí, lo que hizo la iglesia, la respuesta y nuestro llamado entonces, que ya lo están ustedes viviendo. No necesito decírselos. Ustedes están viviendo, ustedes han respondido igualmente como estos hombres al llamado de la iglesia a servir. Amén. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Otra cosa que quizás no les dije ayer, den espacio, como sí lo hice, pero no lo enfaticé. Den espacio durante sus módulos para hacer preguntas. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Y dejen transcurrir al menos 25 segundos, porque ¿qué hace mucha gente? ¿Hay preguntas, comentarios? No, qué bueno, vamos. No, no, denles oportunidad a la gente a que se muevan, ¿verdad? La ruedita, que el ratoncito, el hámster le dé vueltas a la ruedita cerebral. Entonces, a través de la lección, den espacios. Cuando ustedes den un tema, hagan algo, hagan un espacio. Hay preguntas, comentarios, recetas de cocina, cosas así. Bueno, ya pasó la tamalada, así que ya no hay de eso, ¿verdad? Muy bien, entonces, les recomiendo que hagan ustedes eso a través de la sesión. Para la siguiente actividad, vamos a tener ahora un video. Les dije ayer que siempre que toquen alguna canción, multimedia, cualquier cosa, asegúrense de introducirlo, de decir cuál es el propósito. Vamos a ver un video del Padre Núñez sobre la diversidad. Pónganle atención, escriban ustedes lo que ustedes creen son los puntos principales que explica el Padre Núñez sobre la diversidad. Entonces, ustedes introducen algo, den el propósito porque lo están haciendo, ¿sale? Hola Padre, bendito Dios que nos da la oportunidad de tener estos programas a través de los cuales conocemos nuestra fe. Quisiera que me aclarara por qué San Pablo habla de unidad en la diversidad. ¿Cómo se da esto en la iglesia? Atentamente, Ángel. Ángel, gracias. Y, pues, San Pablo habla de la necesidad que tenemos como cristianos de unirnos. Primero que todo, y esto viene de las enseñanzas del mismo Jesucristo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21, Jesús dice, orándole al Padre, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces, el mundo creerá que tú me has enviado. San Pablo, en diferentes pasajes de la Biblia, habla de la importancia de la unidad. Y dice él que todos hemos bebido. Todos, cuando habla de todos, se está hablando de todos los que hemos sido bautizados. Hemos bebido del mismo Espíritu. Es decir, hemos recibido al Espíritu Santo y, por lo tanto, somos uno en Cristo Jesús. Y de ahí, la palabra de Dios, San Pablo, que nos habla de la diversidad en la unidad. Estamos llamados a ser uno en Cristo Jesús. También San Pablo habla de la unidad de los talentos que hemos recibido, que los debemos de poner al bien funcionamiento de la iglesia, para así edificar la iglesia. Que cada cual tiene talentos, cada cual tiene habilidades. Y si todos nosotros, pues, cooperamos, pues, no solamente vamos a edificar la iglesia, pero vamos a ser, sin lugar a dudas, de este mundo uno mejor. En la palabra de Dios, por ejemplo, en 1 Corintios, la primera carta de San Pablo, los Corintios, capítulo 12, versículo 4, en adelante, dice San Pablo, Hay diferentes dones espirituales, diferentes, es decir, diversos. Diferentes dones espirituales, pero el mismo Espíritu. Hay diversos ministerios, es decir, pues, diferentes, pero el Señor es el mismo, es uno solo, ¿verdad? Diferencia, diversidad, pero unidad al mismo tiempo. Hay diversidad de obras, diferentes, pero es el mismo Dios quien obra en todos nosotros. Y termina San Pablo, el versículo 12, dice, las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Diferentes partes, y cada una, pues, es diferente a la otra. Incluso las manos, una es diferente a la otra. Incluso nuestras huellas digitales, cada una es diferente. Pero somos uno en el mismo cuerpo. Y dice San Pablo, por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también en Cristo. Hemos sido bautizados en el único Espíritu. Y formamos parte de un solo cuerpo. Ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, todos hemos bebido de un único Espíritu. Así que eso es lo que significa unidad en la diversidad. Somos todos diferentes, lo hicimos diferentes. Venimos de diferentes países, hablamos diferentes idiomas, pero al fin y al cabo, al ser bautizados, somos uno en Cristo Jesús. Tenemos un mismo papá, que es Dios, y por lo tanto, todos somos hermanos. Si reconociéramos esa realidad de que somos hermanos, de que tenemos un mismo Padre que es Dios, yo creo que nos veríamos en una forma diferente. Yo creo que ya no habría tanto antagonismo entre las personas, no habría tanta discriminación entre las personas, no habría tantas envidias, tantos celos, no habría tanta división entre los seres humanos. Y al fin y al cabo, pues eso es lo que nos invita el Señor, que nosotros nos comencemos a ver de una forma diferente, que reconozcamos que todos nos necesitamos unos de otros, y que al fin y al cabo todos somos hermanos, porque todos tenemos un mismo Padre que es Dios. Queremos muchísimas gracias por esa pregunta, y ojalá que esta respuesta haya ayudado en alguna forma en estos momentos. Muy bien, antes de darles la pregunta y la actividad, nada más quería retroceder, porque me equivoqué, me excité y se me olvidó darle la pregunta esencial, que es la parte más importante de la lección. Así como lo hicimos ayer al principio de la sesión, se les comparte a los participantes. La razón que estamos aquí en este módulo es para contestar a esta pregunta, ¿por qué y cómo pueden las sesiones de formación de fe involucrar a los estudiantes de diferentes culturas? Les dije ayer el propósito, ¿cuáles eran entre los propósitos de esta pregunta esencial? ¿El qué? Orientar el contenido del tema, todo es incluido para contestar eso. Les di algunos otros propósitos. Herramienta de, herramienta de, herramienta de, evaluación. La evaluación la ponemos al final, muchas veces parte de la actividad es que escriban su respuesta a eso, y luego la posamos al final otra vez para comparar qué movimiento hubo en el conocimiento, ¿verdad? Muy bien, se me pasó el video, le regreso. Ahora el video. Lo que buscamos en el video es, olvídense de esto todavía. Anoten en sus respuestas, reflexionen. ¿Por qué la iglesia, de acuerdo a lo que hicieron en el video, de acuerdo a lo que saben, ¿por qué la insistencia en la unidad? ¿Por qué la iglesia insiste en la unidad? ¿Y cuál es el fundamento de esta unidad? Un minutito para que ustedes hagan eco de lo que escucharon en el video y lo escriban. ¿Por qué la iglesia insiste en la unidad? ¿Y cuál es el fundamento de la unidad? ¿Y cuál es el fundamento de la unidad? El primer de la unidad. El primer de la unidad. ¿Y qué es el fundamento de la unidad? ¿Él listening, ¿cómo se puede enseñar a lo que decreased más? ¿Es el fundamento de la unidad? ¿Es la除ا que recetas que no se debe absolutely oncib Tag 121. ¿Hías,時間, Muy bien, ahora que ya formulaste esto Y creo que ya puedes ver el proceso ¿Por qué anunciamos el video? Para que estén Porque si pones el video no dices nada Y luego haces una pregunta Ah, pues ni le puse atención Por eso anuncias el propósito Para que vean el video con eso Y luego pones la pregunta Para que ya lo tengan en mente Y ahora vamos a compartir Una vez más con un vecino Comparte tus ideas de lo que tú has respondido A la pregunta de por qué la insistencia en unidad Y el origen, el fundamento de esta unidad Un par de minutitos para que compartas Con un vecino, una vecina Y ya está listo Gracias. 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 Parte de las características es que cada sección tiene un título y tiene después del título lo que tiene, una sugerida duración. Entonces, ahí ustedes les van midiendo. Por eso también van monitoreando, para que vayan viendo que se esté cumpliendo, que estén haciendo lo que ustedes les pidieron. Y ya que veas tú que ya comentaron y dicen, ah, bueno, ya te puedes mover al siguiente paso. ¿Me explico? Muy bien. Un par de reflexiones de la pregunta. ¿Por qué la insistencia y la unidad y la base, el fundamento de la unidad? A ver, aquí. Aquí tengo uno al menos enfrente. Somos el cuerpo de Jesucristo y en Jesucristo por el bactismo estamos unidos, aunque seamos de diferentes culturas. Somos la respuesta de la oración de Jesucristo, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Por qué la insistencia y la unidad? Porque Jesús lo hizo con mucha insistencia, lo insistió también. Pero bueno, ahorita vamos a ver si agarramos otra respuesta también. Otra. ¿Qué le parece? Porque en la unidad fomentamos y acrecentamos el amor entre nosotros y este es el mayor mandamiento que nos dejó el Señor, que nos amemos los unos a los otros para que formemos un solo cuerpo en Cristo. Amén. Fundamento. Muy buenas respuestas. Obviamente estamos nada más agarrando la superficie. Fundamento. Pues el fundamento es Cristo. Y bueno, en sí es toda la unidad en Dios, vernos todos como hijos de Dios y ahí entran todos los otros credos y religiones también, ¿no? De que hemos de mirarnos como hermanos todos, hijos de un solo Padre. La unidad obviamente está modelada en la unidad de Dios, unidad en la diversidad de tres personas, un solo Dios en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces hemos hablado de la insistencia, la razón, la orden de Jesucristo, el modelo de Jesucristo, la insistencia de Jesucristo. La necesidad, bueno, se puede vivir en una familia, en un grupo, en una compañía, mucho menos en una iglesia, desunidos, tiene que haber unidad. Y entonces tenemos que realizar eso tanto intelectualmente como en el corazón. La unidad de Dios, cuando entra, ¿cuál es el fundamento de la fe judía, hermanos? ¿Cuál es roca sólida, principio fundamental de la fe de los judíos? No es la oración, la oración es el fundamento de la fe de los judíos. Está expresada en oración como el Shema a Israel, Shema a Israel, Adonai Enojenu, Adonai Eshad. Escucha a Israel, el Señor es, el Señor es uno solo. Y los mandamientos, amarás al Señor tu Dios con todo, sí. Entonces el fundamento es la unidad de Dios. El Señor es uno, porque en las culturas alrededor de ellos, ¿cuántos dioses había? Tiene consecuencias muy grandes lo que creemos, hermanos. Tiene consecuencias enormes. En tiempos de los patriarcas, ustedes pueden ver y verificar, incluso Abraham, Moisés, bueno, Moisés no, pero Abraham, Isaac, tenían varias esposas, ¿sí? ¿El día de hoy tenemos varias esposas? Bueno, no debemos. Vean ustedes, vean ustedes la importancia de la fe en la unidad de Dios. ¿Por qué cambia la perspectiva? ¿Por qué cambia esta práctica? Porque viene la predicación de los profetas, viene la corrección, Empezando con el profeta Oseas, que nos da esa imagen de que Dios es uno. El pueblo de Dios, ¿cuántos pueblos de Dios hay? El pueblo es uno. La unión entre el hombre y la mujer es la imagen de la unión de Dios y su pueblo. Entonces, ¿cuántos esposos y cuántas esposas deben de ser si estamos modelando a Dios? Y se acaba la poligamía. De a partir, ustedes verifiquenlo en sus Biblias, a partir del periodo de los profetas, de la predicación, cesa eso. Modelado en la unidad de Dios, en la unidad del pueblo. Entonces, estas ideas tienen grandes consecuencias. Si viviéramos todos con fe la realidad de que Dios es nuestro Padre y que todos somos sus hijos, pues nos convertiríamos y nos consideraríamos verdaderamente hermanos, cambiaría el mundo. Si verdaderamente viviéramos estos conceptos, verdaderamente en fe. Entonces, ahí está la importancia, el fundamento es Dios. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Vamos bien? Otra cosa que deben hacer y está programado en sus folletos es un descanso. Ayer los castigué. Les recuerdo porque queremos modelar lo que ustedes deben de hacer. Entonces, les digo, no lo hice ayer, no sé, me dio miedo de que, dije, son tantos que si les digo cinco minutos, si regresan en media hora, me voy a ver con suerte, ¿verdad? No quise. Ahorita veo cómo se siguen portando, ¿verdad? Bueno, yo les doy un descanso y Lalo ve después. Si se portan mal y no regresan en la hora indicada, Lalo ahí los castiga a él, ¿ok? Bueno, pero tenía que mencionarlo. No los castiguen ustedes a sus participantes. Está programado, está programado en el plan de elección diez minutitos de descanso. Y es lo que nos dicen también los estudiosos sobre cómo aprende la gente. Tienes que darles descansos. Tienes que darles descansos. Por eso tenemos una actividad así, mira un video, háblales tantito, ahora voltea. Sobre todo hoy en día que estamos todos ADD, HDD, todos con el teléfono, ¿verdad? Hay que poner variedad, hay que poner descansos humanamente, propiamente. Así que les digo, a mí me entró miedo y no quise darles descanso ayer. Muy bien, para nuestra siguiente actividad vamos a entrar ahora a reflexionar lo que es cultura. Si están siguiendo ustedes, if you're keeping score at home, en su plan de elección donde dice explicar e informar, que les dije ayer, es la sección más amplia de catequesis. Ahí, si están ustedes modelando el catecumenado, dijimos que es el catecumenado propiamente donde está la instrucción. Empecemos con lo que dice ahí. La actividad es, nos pide el plan, el de preguntarles a ustedes que escriban. Entonces vamos a seguir el mismo proceso. Preguntarles que individualmente escriban, ¿qué entienden ustedes por cultura? ¿Qué es cultura? Y luego compartimos y luego compartimos en público. Ese es un proceso que seguimos mucho en estos planes de elección, muy propio, para que haya ese movimiento. ¿Tiene sentido todo esto? ¿Por qué lo hacemos? Y ya le están agarrando el ritmo de cómo lo hacemos. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es cultura para ustedes? ¿Qué te viene a la mente? Simplemente escríbelo individualmente, personalmente, un par de minutitos. Y ahorita les digo que volteen al vecino. ¿Sale? Adelante. Gracias. 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 Algunos de ustedes están mirando adelante, por adelantado en el plan de elección para inspirarse. ¿En qué van a contestar? Bueno, bueno. Les digo, ya se están tropezando ustedes mismos, se están haciendo zancadillas ustedes mismos. Si le están consultando a Google, si le están consultando al catecismo, no. Primero, pues, ¿qué traemos nosotros? ¿Qué entendemos? Sáquenlo, ¿verdad? Para después aumentarlo, corregirlo, lo que sea necesario. Pero no se hagan trampa ustedes mismos buscando la respuesta más adelante, ¿ok? Gracias. 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 Empecemos. Muy bien, un par de reflexiones. Ya tenemos aquí al frente. Hermana, levante la mano para que la identifique. Aquí nos va a compartir su perspectiva de lo que usted haya escrito o de lo que haya oído. Y así les va a tocar como ahorita a veces jalar las correas del caballo en la clase. Así que regresen, pongamos atención. Es que nos emocionamos. A lo mejor está muy loco lo que voy a compartir, pero para mí es como mi carta de presentación. Pensaban los israelitas cuando estaban en Egipto, cómo ellos se identificaban, su cultura. Entraba siempre diciendo shalom, su vestimenta, su forma de hablar, de comportarse. Entonces nosotros también mostramos, es la carta de presentación donde tú estás, tu forma de hablar, de comportarte. Que no se te olvide de dónde saliste, tu lenguaje. Y ya ves a donde nosotros vamos. Bueno, por ejemplo, aquí nosotros queremos transmitir esa cultura, nuestra cultura. Como ahorita en Navidad, y es más largo, pero eso es para mí mi carta de presentación. Claro que sí. Muy importante, porque como ya lo aludí, la cultura está ligada a nuestra identidad, a quiénes somos. Por eso para el pueblo de Dios en Egipto, tan importante, sobre todo también en el exilio, en Babilonia. Distinguirse, no ser igual que todos. Ellos se distinguían, como lo has dicho, no nada más en el lenguaje, seguimiento de la ley. Y la parte que los hacía más diferentes, ¿qué cosa? Pues nosotros no comemos las carnitas, los chicharrones, las tortas de puerco, ¿verdad? Los judíos no comen eso, los demás hacen eso. Nosotros, a partir de lo que Dios nos ha enseñado, el sábado nos circulamos, completo descanso. Se les hacía raro, ¿verdad? A los demás, los veían diferentes, tenían problemas con eso. Llegan también ahora bajo el yugo de los romanos, y igualmente es problemático, porque de acuerdo a la perspectiva judía, no pueden ser ellos servidores en el ejército, porque parte de ser soldados incluía un elemento de culto al emperador, ya en tiempos de Jesús, ya se le había deificado al emperador. Entonces, un judío, cada vez que hablan en el Nuevo Testamento de soldados, el centurión, etcétera, son siempre no judíos, porque los judíos estaban exentos al servicio militar. Entonces, sí, habla de nuestra identidad, y al perder la cultura, se pierde quiénes somos, con ese famoso dicho, esa famosa canción, que ya no soy ni de aquí ni de allá, o sea, nos perdemos. Se pierde quiénes somos. Entonces, sí, muy buena participación. Una más allá atrás. Solo un resumen, cultura, la identidad de nuestro origen, que incluye nuestras tradiciones, costumbres, lenguaje, música, valores, todo. Sí, es un conjunto, muchísimas cosas. Vamos a ver lo que está en sus folletos, y lo he puesto ahí también en la diapositiva. ¿Podemos definir cultura de qué manera? Valores. Creencias, percepciones, suposiciones, patrones y prácticas, y como vamos a ver ahorita, tanto conscientes como inconscientes, que nos permiten percibir, interpretar, evaluar y responder a la vida y al mundo. Ahí la importancia, porque la manera en que nosotros estamos en contacto con el mundo es a través de nuestra cultura. Es también una dinámica social particular por la que un grupo humano vive, siente, se interrelaciona, organiza, celebra, para nosotros los hispanos no se diga, es muy importante, ¿verdad? La pachanga, la pachanga, y comunica la vida. Incluye la manera de cómo unimos nuestras vidas con Dios en la oración y devoción, y sobre todo el lenguaje que usamos, porque la cultura y el lenguaje están, como ya lo sabemos, íntimamente conectados. No se limita a la raza y la etnicidad, se puede incluir el género, la edad, la educación, los intereses individuales y experiencias. Eso también es importante, ¿verdad? Porque no nada más entre género y raza, también edades. Hoy en día los muchachos, ustedes que tienen hijos de cierta edad, ven sus textos que mandan en el teléfono, y muchas veces ya ni les entienden. Dice la hermana Jeroglíficos, es verdad, porque nosotros, no sé, las personas hispanas que hablamos español, nos educaron un cierto lenguaje basado en el alfabeto de los fenicios, ABCD, y los muchachos hoy en día están usando un alfabeto diferente. ¿Cuántos aquí son mexicanos? ¿De qué manera escribían los mexicas, los aztecas? ¿En los códices? ¿Con dibujos? Y fíjense que ellos están regresando a eso, con los emojis y los... En verdad, es un lenguaje pictográfico, que lo ves usted y necesita un traductor, ¿verdad? Bueno, ahí vemos una diferencia ya cultural entre personas que salieron de tu seno, de la misma cultura, quizás hasta el mismo lenguaje, bueno, el lenguaje ahora se está expresando de manera diferente. Sí, y ellos están en otro contexto, ¿verdad? Entonces hay que entender eso, no nada más étnica, hispanos, gringos, hispanos de otro lado, no, incluso edades, ¿verdad? Si hablas con alguien de edad diferente, ya no digo mayor o menor para que nadie diga nada, y te empiezan a hacer referencias de que películas de aquel entonces, o de no sé qué, de que Pedro Infante, y se quedan otros, pues... Ahí también ya hay desconexión. Entonces, otra cosa, ¿verdad? Cultura también entre edades, no nada más géneros, ¿verdad? No nada más nacionalidades, hay diferencias culturales también en esos otros contextos. La cultura, muchas veces se usa esta imagen, este modelo del iceberg. ¿Por qué? Porque la cultura es esta masa completa, de la cual, como un iceberg, tú del iceberg, que es masivo, ves sobre la superficie del mar, un poquito nada más. Por eso dice el dicho, ¿verdad? Eso nada más es la punta del iceberg, ¿verdad? Porque, o sea, no sabes todo lo demás. Bueno, así la cultura, la cultura externa, lo que se nota, es únicamente lo que está arriba de la superficie. Mientras que las cosas que son a nivel inconsciente, es mucho más amplio a veces, y que a veces no reconocemos. Y es importante reconocer que lo que no se nota, la cultura, no es tanto visible. Al nivel visible, al nivel de la superficie, no hay tanto el conflicto, como pueden ver en sus notas. Conductas basadas en valores, que son cosas externas. Valores, creencias, la manera de vestir, la manera de comer, ahí no hay tanto problema, ¿verdad? Porque, bueno, si no hay taquitos, ¿qué más hay? Pues una hamburguesa. Bueno, pues ya me entró el gusto también por la hamburguesa. Allá en mi país quizás no tanto, pero ya estamos acá y parece que están muy buenas, ¿no? Ahí no hay tanto conflicto, ¿verdad? No traigo vestido de charro todos los días, pues está bien, pues me pongo lo natural que es acá, ¿verdad? Entonces ahí no es tanto el problema, lo que es visible a ese nivel, creencias conscientes. Eso se puede cambiar de manera más o menos fácil. Ahora, cuando hablamos de cultura interna, lo que no se ve, lo que es inconsciente, aquí sí hay más nivel de conflictos. ¿Me pueden dar algún ejemplo de este nivel de cultura hispana, que es más interno, que es más inconsciente, que causa conflictos con otras culturas? Amén, amén, amén. El concepto, yo digo que latino, porque incluye países como Italia, Italia también, no olvídate del de la hora, España también más o menos, entonces es más como de la cultura latino y hispano, es un concepto muy diferente, mucho más elástico, ¿verdad? Mucho más, no sé, mientras que culturas como la de Estados Unidos, que es más germánica, ¿verdad? Que es más diferente, ¿no? Tú dices empezamos a las ocho y se empieza a las ocho. Ya aquí, con ustedes que han estado en estos programas, yo sé que al principio que empezaron los programas de formación, el porcentaje de personas que llegaban, pues no tan temprano, me imagino, Lalo, que era un poco más alto, ¿no? Ahora ya nos hemos inculturado, hemos ya aprendido, ¿verdad? Allá en México también la misa empezaba, pues empezaba cuando el padrecito ya, no, aquí a las ocho con uno ya, llegas a las ocho con cinco y ya te perdiste de la primera lectura y todo eso, ¿verdad? Así que sí, plenamente, plenamente, la puntualidad es algo que causa conflictos. Y podemos dar muchísimos ejemplos, la manera de comunicarse, el ser más abiertos, incluso la manera de saludar, ¿verdad? Que nosotros los hispanos, pues más guapachosos, más véngase para acá, otras culturas más frías. Sí, todo ese tipo de cosas. Ahora, ¿alguna de las dos maneras o tres o cuatro culturas es mejor que la otra? No, son simplemente diferentes, diferentes. Hay que apreciar eso, porque ¿qué pasa? ¿Dónde viene el problema? Pues cuando nos enfrascamos, ¿verdad? Yo, esto, relájate, nadie llega a tiempo. Pues ponte a pensar que ellos sí están acostumbrados a llegar a tiempo. Y por el otro lado, ¿verdad? Ay, estos que llegan bien tarde no les vale que eso. No, entiende aquí a los otros hermanos que para ellos el concepto es un poco más elástico. Hay que haber una comprensión. Y de eso podemos hablar mucho. De la solución ante tantos, tantos conflictos culturales, ¿cuál es? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos, cómo solucionar estos conflictos? ¿Cómo se puede ameliorar la situación? Respetando, comunicando, poniéndonos en los zapatos de la persona. Déjenme les cuento algo que aprendí. Tomé una clase de evangelización y cultura cuando estaba en la formación en una de las maestrías. Muy interesante. Ahí aprendí un poco de la evangelización en México, ¿verdad? Ustedes saben, conquistador principal en México, Hernán Cortés. Pero como él había otros varios. Aprendí de un personaje, díganme ustedes si lo han escuchado, Cabeza de Vaca. Él estuvo por aquí, estuvo aquí en Galveston. A él se le denominaba el conquistador gentil. El conquistador, no sé cómo decirlo, amable, caballero. ¿Por qué? ¿Saben la experiencia de Cabeza de Vaca? Él, como todo conquistador, buscaba enriquecerse y buscar, tú sabes, la fuente de toda la riqueza que estaba escondida. Bueno, en una de esas agarra, se embarca, naufragia por allá, por la costa de Florida, se pierde, muere la mayor parte de sus compañeros, lo agarran los nativos, se escapa, lo agarran otros. Como les dije, llegó a estar hasta Galveston. Pero, ¿qué sucede con él? Tuvo la experiencia de vivir por muchos años entre la gente nativa. Al él, finalmente, salir de estar viviendo con ellos, que ya al final ya no estaba ni como prisionero, ya estaba tranquilo. ¿Qué hace él después de eso? Se vuelve un abogado defensor para defender los derechos, la humanidad, la dignidad de los nativos. ¿Por qué? Porque tuvo el encuentro, palabra clave aquí, encuentro, porque no llegó como los demás. Los españoles, ustedes saben, llegaban, llegaban al punto más alto de la población de la ciudad y plantaban el banderín y les decían, no en español, si quieren, en latín, les decían, en el nombre de la reina Isabela y de no sé qué y en la fe de Jesucristo, reclamamos esto y aténganse y el que no, ahí les va. Y en latín y los nativos allá abajo, ¿qué? O sea, ¿what? No le entendían, ¿verdad? Pero eso era lo que hacían, simplemente llegaban a imponer. ¿Qué diferencia cuando la perspectiva es diferente? Cuando se vive en los zapatos de la otra persona, como lo hizo este personaje, este conquistador gentil, cabeza de vaca, que se convierte entonces, habiendo vivido entre los nativos, entre los indígenas, se vuelve entonces defensor de la dignidad de los mismos. ¿Por qué? Porque tuvo la experiencia de encuentro. ¿Qué nos dice eso a nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Fue lo que hace Dios. Hermanos, el primero y mejor ejemplo de inculturación, ¿cuál es? Cristo, ¿de qué manera? Encarnación. En la encarnación. ¿Por qué? Porque Él, siendo Dios, como nos dice San Pablo, se humilla, ¿verdad? Se rebaja a la condición humana, como dice el prólogo del Evangelio de Juan, tomando la carne humana, se vuelve uno de nosotros en todo, menos en el pecado, como dice la Carta a los Hebreos, comparte nuestra condición. Ahí está otra vez, el encuentro. Viene a nosotros. Dios que nos ama viendo la imposibilidad de que uno mismo no se puede salvar. ¿Ustedes mismos se pueden salvar, hermano? Tú mismo te echas el agua bautismal y dices, yo me bautizo. No, tuvo que venir Dios a darnos el salvavidas. Entonces, la encarnación es el primero y el excelentísimo modelo de la inculturación. Y por eso estamos nosotros aquí aprendiendo y animándolos a ustedes a igualmente encontrarse con otras culturas. ¿Qué más tenemos aquí? Ah, siguiente actividad. Otra parte de la lección, explicándoles cómo trabaja esto. Sus folletos, cuando se les van a dar, incluyen lo que ya les dije, la preparación, plan de elección. Y en muchos de los casos, como van a ver aquí, si tú le das la vuelta a la página nueve, empiezan folletos, handouts. ¿Ok? Entonces, tú tienes eso en tu plan de elección como instructor, pero a la hora de ir a dar la clase, tú no les vas a dar las otras hojas a los participantes. Lo estamos haciendo aquí con ustedes porque los estamos entrenando a ustedes como ser instructores. Entonces, ustedes tienen el plan de elección, el plan de ataque, ¿verdad? A los participantes, ustedes, o de preferencia, bueno, muchos de ustedes lo van a hacer en su parroquia, pero si es en otra parroquia, la otra parroquia debe de imprimir un set de estos folletos para los participantes. De manera que tú les dices como instructor, como les digo yo, ok, la siguiente actividad está en sus folletos. Volteen al folleto, nos dice ahí, dice en su plan de elección, empezando en el C, D, E. Entonces, si ustedes ven su plan de elección, en un momento dado dice que los participantes repasan esas gráficas con el propósito de reflexionar la situación en la que nos encontramos. En la página 6 dice, actividad, ver folletos, C, D, E, mirar cada una de las gráficas y conectar esto con la realidad pastoral de los participantes. Y vamos a hacer comentarios. Ven lo que les digo en la página 6, donde dice actividad, la primera actividad, ver folletos, página 6. ¿Me explico? Ahorita les estoy hablando como instructores, ¿verdad? Como instructores futuros, para que no pierdan el paso. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la página 6. Esto es lo que vamos a hacer ahorita, ¿ok? Para que ustedes se orienten, como les digo, el propósito aquí no nada más enseñarles, sino orientarles como instructores. Estamos en la página 6. Entonces, lo que vamos a hacer es lo que dice ahí en la primera actividad. Ver esos folletos, C, D, E, mirar las gráficas, entonces su actividad. Ahora sí, participantes otra vez, póngase el sombrero. Vamos a ver las gráficas, C, D, E, con el propósito de reflexionar sobre tu propia realidad pastoral en tu parroquia. Si refleja lo que dicen esas gráficas. Vamos a tomar un minuto para luego, después de hacer esta reflexión personalmente, vamos a voltear con el vecino una vez más. Todos sabemos lo que vamos a hacer. Hay necesidad de repetirlo. Todos sabemos. Cuando das instrucciones verbales, usualmente tienes que repetirlas dos, tres veces mínimo. Muchas veces se recomienda que lo pongas también en las diapositivas, si es posible, porque si no te escuchan la pueden ver. Pero otro tip que les puedo dar como instructores es que si van a dar instrucciones verbales, repítanlas varias veces. Sobre todo aquí en un grupo que hay, no sé, 150. Pues de los 150 no va a faltar dos o tres hermanitos que estaban pajareando. O les llegó un mensaje o lo que tú quieras, ¿verdad? Hay que repetirlo varias veces, ¿sale? Bueno, todos sabemos entonces ya lo que tenemos que hacer. ¿Sí? ¿Amén? ¿Quién les falta? Lo repito otra vez. ¿Quién les falta? ¿Quién está pajareando? A ver, hermana, ven. C, D y E, o sea, estas tres páginas, estas tres gráficas y compara lo que te dicen las gráficas, la información con tu realidad pastoral, o sea, lo que tú tienes en tu parroquia, si refleja eso o no. Dos minutitos, ánimo. Primero personalmente y ahorita volteamos con el compañero a chismear, digo, a compartir. Gracias. Gracias. Pregunta técnica. ¿Ven ustedes la necesidad de quizás, antes de lanzarse a la reflexión, explicar un poquito lo que dicen las gráficas? ¿O sí las entienden plenamente? Ok. Ok. Vean cómo estamos aprendiendo a la marcha. Vamos a, primero, brevemente, decir la información que viene. Y hagan ustedes eso cuando ustedes den, asegúrense como instructores. No nomás de, ahí está ahí, Dios los bendiga. Por eso les pregunté, digo, bueno, quizás yo los entiendo, quizás otras personas no. Hay que ser conscientes. Entonces, hagan eso. Folleto C. ¿De qué está hablando la primera gráfica? La proyección de la población católica por grupos de razas. ¿El grupo hispano es de qué color? Ahí se está representando del 2000 al 2030. ¿Qué pasa con el color morado del 2000 al 2030? Ahí está. Ok. Segunda gráfica. Aquí está, por edades, por edades. ¿De qué color es el color de los hispanos en esta gráfica? Igual, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el de los anglos? El azul. En este, en esta foto, en esta snapshot, en esta captura, que fue entre el 94 a los 2007, ¿Dónde están los anglos y qué sucede? Esto es en el mismo periodo de tiempo, pero con generaciones más jóvenes. ¿Qué pasa con los anglos? Ok. Ahora, los generaciones más veteranas, hispanos, ¿cuántos son? No tantos. ¿Cuántos son en las generaciones más jóvenes? Crece. ¿Qué quiere decir eso? Que en un futuro, ¿qué va a haber más? Porque si en ese entonces eran más los jóvenes y son más los viejitos anglos, en un futuro, los viejitos, mejor vida, y los jóvenes, ¿me explico? Esa es la realidad que explica esa gráfica. D. Nivel educativo. El color ahí es azul, menos de high school, y el color gris es un posgrado. Los grupos son las diferentes razas, veamos la realidad de los inmigrantes latinos, que es la columna, el último grupo a la derecha. ¿Qué es la mayoría de ellos? ¿Qué nivel educativo tienen? Otros grupos tienen otra realidad, ¿ok? Eso es lo que habla esa estadística. La población católica, es la siguiente gráfica, página 12. Los hispanos son los amarillos. ¿Qué nos dice esa gráfica? ¿Qué proporción de la población católica de niños de cero a nueve años? La gran mayoría. ¿Los más viejitos, quiénes son? Los anglos. ¿Qué nos habla esa realidad? Que en diez, veinte, treinta años, la gran mayoría van a ser. ¿Ok? El último folleto, los diferentes estados, con su proporción de católicos menores de dieciocho años, que son hispanos. ¿Qué área de ese mapa tienen la mayor proporción de católicos menores de dieciocho años? ¿Qué área geográfica del país? Pues en realidad todo el sur, lo que es desde California a Texas. Y una de las realidades es que deberíamos enfatizarnos en los jóvenes. Porque por eso el quinto encuentro mandó ese énfasis. Los obispos nos están diciendo eso. La última gráfica. Porcentaje de cada grupo étnico entre la población católica de Houston. Houston, Houston. Y esto hace ya varios años, 2005. ¿Qué porcentaje son hispanos? Esto ya está fuera de actualidad. Ese verde ya se movió un poco más. Es como Pac-Man, ya se comió a otras barras por ahí. Ok. Esa es la explicación rapidita. Ahora, entendiendo eso, refleja eso, la realidad que tú estás viviendo en tu parroquia. Un par de minutos individualmente y ahorita volteamos con el vecino a compartir. ¿Sale? ¿Sale? Adelante. Gracias. 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 Muy bien. Regresemos porque quiero oír sus reflexiones, quiero oír sus perspectivas de lo que están viviendo ahí, en su parroquia. Porque de repente también, de acuerdo al lugar geográfico de la ciudad donde vivamos, si estás muy al norte, allá en el campo, allá en Santa Catalina, Drexel, ¿dónde están? No, no viene nadie de Santa Catalina. O si estás muy al sur, allá casi ya en la costa de la isla de Galveston, puede ser una realidad un tanto diferente que alguien que esté central, que vive eso exactamente. A ver, un par de reflexiones por ahí, si estás viviendo eso, si es diferente, ¿qué dices tú? Empiezo yo entonces. Y como instructor tienes que estar preparado para apoyar, exhortar a los participantes y díganme, y si no, pues yo le entro, ¿ah? O sea, otro tip como instructor. Mi parroquia es una gema escondida en la arquidiócesis de Galveston, Houston. No le decimos a mucha gente para que no nos lleguen ahí, no es cierto. Está realmente geográficamente escondida. Gente que vive ahí cerca y que llega dice, ¿es nuevo esto? No, tenemos 30 años de nuevo. Pero es que realmente está geográficamente escondida. Yo estoy en San Justino Mártir. ¿Cuántos la conocen? ¿Ya? Gema escondida, unos pocos. San Justino Mártir. Pocos han llegado y allá el hermano lo invité. No, no es cierto, ya me lo encontré allá. Esa parroquia resulta, mi parroquia, no por jactarme, pero en las presentaciones que dieron acerca de la cultura y del estudio que se hizo para el plan pastoral de la diócesis, que mi parroquia resulta ser la parroquia más multicultural de la diócesis. Y sí, nosotros estamos viviendo esa realidad en carne viva. Nosotros tenemos, no hay, si decimos una mayoría, bueno, quizás la comunidad vietnamés, quizás sea mayoritaria. Los hispanos, pues no tanto, pero ahí estamos también, ¿verdad?, guerreando. Los anglos, pues cuando llegaron los demás, ustedes saben, se fueron. Pero ahí están algunos todavía. Tenemos una gran comunidad africana, la mayoría nigerianos. Tenemos filipinos. Incluso, incluso tenemos una comunidad que les hemos dado acogida, que salieron de refugiados de Siria y que tienen ellos su liturgia divina porque ellos son ortodoxos, son sirios ortodoxos. Entonces, tenemos incluso una comunidad de sirios que los domingos, por ahí de las 11 creo, en nuestra capilla, ellos tienen su divina liturgia. Y lo más hermoso es las festividades de la fiesta universal de la iglesia, ¿verdad?, la Navidad, la Pascua, la Santísima Virgen, el primero de enero. Ahí estamos todos. Y cantos, en todos los idiomas. Lecturas, pues en diferentes idiomas. Ya se para el coro en español, ya vienen los africanos que le dan un sabor también increíble y sobre todo la manera en que ellos procesan con las ofrendas, que no es danza, sino que es un movimiento en oración. Ya vinieron los sirios en un lenguaje tan cercano al lenguaje mismo de nuestro señor en Arameo. Algo bello, algo muy bello de ver. Entonces, nosotros sí, realmente, está en Eldridge y West Park, está en el área de Aleph. Entonces, ya se pueden dar cuenta por qué está en multicultural. Porque sí, Southwest, esa área, es bastante multicultural. Entonces, nosotros vivimos eso. ¿Es fácil? Pues no, porque ahí está el tira y afloja. Personas... Yo siempre pongo, por ejemplo, a mi suegra de ejemplo. Porque ella es la que está metida en la cocina. Yo, pues, entro y salgo en mi misa, si voy a inglés, pero a ella le toca estar en la cocina. Y ha batallado a través de los años para que, ¡eh!, es nuestra hora de unos chance. Ahora, ya después de los años, ahora ya le caen a ella los rollitos vietnameses. Ya ella les da tamales a todos. Ya hay una armonía. Pero se ha tomado el tiempo de batallar, de conocerse, de reconocer. Pues estamos todos aquí trabajando para el mismo propósito. Y la parroquia es ni tuya ni mía, es de todos. Y es la misma fe de todos. Así que, sí, sí se batalla. Pero, pues, ahí vamos adelante. Esa es mi experiencia en mi parroquia. ¿Alguna otra experiencia diferente? Vamos a darle lugar a un par. Porque se nos acaba el tiempo. Allá atrás. Bueno, hermano, oye, sí. Yo creo que también una gran experiencia que tenemos en todas las parroquias de las culturas, es en el bazar, ¿no?, también. Sí. Los bazares, que llaman la fiesta de otoño, no sé cómo sea, festival de otoño, sería traducido al español. Ahí podemos ver también todo esto que estás hablando, ¿no? Claro. Ahí se comparten las culturas. En mi comunidad Santa Ana, pues, no más tenemos la comunidad de hispanos, de anglos, y también está creciendo ahorita una comunidad de filipinos. Entonces, pues, ahí compartimos, ¿no?, nuestra diversidad, nuestras culturas. Muy bien. Una más. Allá atrás primero. Nuestra realidad en Holy Family, tenemos 16 diferentes culturas, tenemos diversos eventos donde nos fusionamos, como la misa de Navidad es multicultural, la misa vespertina de medianoche, multicultural. Tenemos la fiesta de Pentecostés, donde compartimos tradiciones, cultura, comida, música. El Día de la Virgen de Guadalupe ya se hizo bilingüe, también para invitar a todas las culturas a participar. El Nazareno Negro, que el día de hoy se ha invitado a toda la comunidad. Tenemos comunidad filipina, nigeriana, latina, de diferentes países. Así que tenemos muchos eventos, el bazar. Tenemos un gran compartimiento de nuestras culturas y nos hemos fusionado. Y estamos trabajando, nuestros líderes, pues, son los que pueden dar mayor razón, porque ellos son los que tienen que trabajar para ponerse de acuerdo, para que toda la comunidad tengamos esa facilidad de poder conocernos. No nada más los hispanos nos queremos imponer, sino están tratando de que realmente seamos una comunidad unida en la fe. Holy Family, Missouri City, ¿verdad? Missouri City. Acabas de hablar de una realidad también muy importante, no nos queremos imponer. Éramos los oprimidos, ya llegamos, ya nos establecimos, ahora somos la mayoría, los demás que sufren lo que sufrimos. No, y así me ha tocado. Hay varias parroquias cuyo nombre no va a ser mencionado, que ahora se vive lo reverso. Ahora son 95% hispanas y ahora cuando hacen la preparación sacramental la quieren hacer nada más en español y me dejan a dos o tres anglos afuera. No, no podemos, no podemos hacer ese reverso. No podemos llegar y hacer lo que nos hicieron. No, hay que darle cabida a todos. Así que, aunque estemos establecidos, nosotros no vamos a devolver la misma que nos hicieron. No, nosotros no vamos a hacer eso. Otra realidad, antes de la hermana. Busquen en Google, o a lo mejor lo incluyo aquí en el folleto. Salió hace un par de años, o hace un año, incluso creo que en el New York Times, un artículo donde describía que el condado, ¿saben cuál es el condado más diverso de los Estados Unidos? No. Fort Bend. Fort Bend. Fort Bend es el condado más diverso de los Estados Unidos. Entonces, lugares como Sugarland, como Missouri City. ¿Cómo miden ellos eso? Pues del hecho de que ninguna etnia tiene la mayoría. Es una de las medidas, porque dicen, pues ni Nueva York, ni Florida, ni ninguno de esos. No, aquí mismo en Texas. Y llama mucho la atención porque dicen, así como se mira Fort Bend y Harris y Houston, así se va a ver la nación 10, 15, 20 años en adelante. Por eso llama la atención, por eso es estudiado, por eso es seguido. Quizás les incluya ese artículo aquí, porque es algo muy interesante saber que aquí mismo es donde tenemos esa multiculturalidad. ¿Una última reflexión había por ahí? Sí, hermana. En nuestra parroquia de San Gregorio el Grande, es una parroquia escondida, pobre, abandonada por la arquidiócesis, abandonada por nuestra catequesis. Hemos hecho invitaciones, que vayan, porque nos falta mucho, mucho en nuestra catequesis, con nuestros sacerdotes. Es una comunidad que antes era más de morenos, americanos. Cuando empezaron a llegar, nosotros los hispanos se fueron los americanos. Quedamos nada más dos razas, la morena y los hispanos, estábamos como divididos. No nos acoplábamos o no nos aceptaban ellos también a nosotros. Ahora estamos cambiando, por gracia de Dios, nos estamos teniendo la unidad apenas. Hemos tenido también sacerdotes, como aquí sabe el señor Salazar, yo creo Juan Carlos también, que tuvimos un sacerdote muy buena persona, muy lindo, pero estaba enfermo. Él ya no podía dar mucho. Ahorita tenemos un sacerdote nuevo de Nigeria, está aprendiendo el español y ojalá que cambie, pero en nuestra iglesia nadie la conoce, de verdad. Yo quiero hacerle la invitación a Gerardo, que ni siquiera me esté escuchando, que le lleve usted la motivación, don Juan Carlos, que no nos abandone, porque necesitamos tanto. Ahorita parece que nuestro padre tiene todo, toda la intención de seguir, pero yo aquí entre nos, que quede aquí entre nos, dijo que aquí la arquidiosis le había dicho que no quería mucho que habláramos español. Entonces dijimos, si ustedes están dando, como dicen, creciendo, es la arquidiosis que tiene más cursos en español de todo, verdad, que aprendamos, que nos están enseñando. Entonces, necesitamos que entre su mano de ustedes en nuestra iglesia para que nos ayuden a crecer. Y luego estamos inundados. No se ha recuperado nuestra iglesia, estamos todavía dando las misas en el hall, pero la gente sí estamos trabajando, pero necesitamos ayuda de todos, de verdad. Y sí, queremos que nos conozcan nuestra iglesia de San Gregorio, porque donde quiera que vamos, no nos conocen. Dicen quiénes son. Y ojalá que nuestra voz escuche. ¿A qué hora es la misa en español? Nada más tenemos una misa en español a las diez los domingos, y una misa en inglés a las ocho. Estamos bien pobres en todo, de verdad. Pero van a ver mucho cariño, pero también los invitamos a que vean los hispanos lo que hacemos con la Santísima Virgen, con nuestro Padre Dios, que tratamos de arreglar en todo, bien lindo, bien bonito, con todo el corazón, pero sí, el viacrucis, pero nos falta mucho, mucho, de verdad. Hermanos, por favor, ayúdenos para que nuestra arquidiosis escuche nuestro llamado. Y ustedes también, ojalá que podamos hacer algo con sus oraciones. Gracias, hermanos. Hermano Alberto, hermano Adán, medita en esa parte, por favor. Y sí, qué bueno que regresen, están con nosotros. No. Te escuchamos, hermana. La realidad es que vamos a donde nos inviten. O sea, yo no puedo llegar sin invitación. O sea, no puedo llegar a pararme y ahora le hagan eso. No. Nosotros estamos aquí para servir. Pero como cuando vas al médico, si no le dices, me duele aquí. No, estoy bien. Ah, bueno. Fui con el doctor y no me hizo nada. Pues no le dijiste. Nosotros, en donde nos inviten, ahí vamos, hermana, con mucho gusto. Y oímos, hoy estamos escuchando lo que tú nos dices. Así que con mucho gusto en lo que podamos ayudar, estamos ahí para servir. Quería apuntar rápidamente, en resumen, de lo que estamos viendo en estas gráficas, como les decía una mesa allá atrás. Si no sale de las reflexiones, asegúrense de apuntar esto. La realidad es que si somos, este ya es más de 67.5, ya es como 72, 70. Ya es, ya como les digo, ya lo verde, ya se comió lo demás. La realidad, entonces, refleja estas estadísticas el liderazgo en la parroquia. ¿Hay padres hispanos en esa proporción aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nuestras familias? Porque la familia es el seno de la vocación. Olvídense de la oficina de... Bueno, no. Edita también. Olvídense de la oficina de vocación. No, claro, están haciendo una labor, pero sin la familia que impulse, que le dé en su seno lugar a que una vocación crezca y se desarrolle, pues hay diarios hispanos en esta proporción. Ahí les están llamando a ustedes. Ahí es donde falta y se les está llamando a ustedes a un mayor protagonismo. Ya no podemos quedarnos sentaditos. Ya no podemos quedarnos nada más ahí escuchando, sino que hay que ser protagonistas. Ustedes que han estado en esta formación, se les está llamando a ser líderes, de manera que en lo más pronto posible, ya debería de ser así, pero que en 5, 10 años que regresemos, podamos decir, gracias a Dios tenemos ahora 70% de líderes hispanos, que refleja nuestra realidad. Entonces, ahí está un llamado. La última parte de esta sesión. Lean ustedes eso, me lo voy a saltar el día de hoy. Diversidad cultural en la iglesia de Galveston, Houston. Muy importante. Pero yo quiero hacer la actividad que tienen ahí al último, que quizás la mueva a que sea no lo último, pero antes del final. Las cuatro particularidades. Página 7 en su plan de elección. O si están viendo los folletos, está la folleto G, Either Way. Sí, porque ahí está entonces el punto de lo que estamos hablando. ¿Cómo...? A ver, déjenme orientar. Ese es el final. Las cuatro particularidades. Porque, como evangelizadora, como dice ahí, en toda catequesis debemos exhibir una apertura al diálogo con la pluralidad de culturas que constituyen la experiencia humana y estar constantemente atentos a las particularidades culturales. ¿Cuáles son estas? Número uno. Todo catequista debe hacer un esfuerzo serio por conocer el contexto y perspectivas culturales de quienes está catequizando. ¿Qué quiere decir esto? Todos nosotros, como ya sabemos, tenemos una cultura que viene de donde venimos, de nuestro país, de nuestra región, de nuestro lenguaje, etc. Todos tenemos preferencias. Si tu virgen preferida es la virgen del cobre, y eso es lo que tienes en el altar cada domingo, y los estudiantes no son de Cuba como tú, hay que estar abiertos a las experiencias de otras personas. ¿Qué otras advocaciones tienen ellos? De Chiquinquirá en Colombia, en Venezuela, las diferentes advocaciones que hay, hay que estar abiertos a cosas de esas. Prácticas como las posadas, que son mexicanas, a veces otras culturas no las conocen. Bueno, podemos compartirlas, podemos estar abiertos, también de nuestra propia parte. Yo, si no soy de ese lugar, bueno, ¿de qué se trata? Porque se trata de las dos cosas. Si el párroco nigeriano puede aprender español, ¿por qué nosotros no podemos aprender, ya no digo nigeriano, inglés? Pero si vamos a ser justos, y si en nuestra comunidad hay un gran número de nigerianos, y nos está ofreciendo servicios, ni cateque, si vamos a ser parejos, deberíamos también de abogar para que se dieran esos servicios. Y a través de nuestra historia, ha habido grandes abogados de nuestra cultura, que siendo anglos, aprenden español, se vuelven muy hispanos, de un espíritu muy hispano. ¿Por qué? Porque conviven con nosotros, porque aprendieron nuestro lenguaje, porque aprendieron nuestra cultura. Entonces, nosotros como catequistas, como formadores, esfuerzo serio por conocer contexto y perspectiva cultural de todos. Segundo, todo catequista, atento a las opciones metodológicas que se escogen para compartir el mensaje de la fe. No toda, no toda metodología es apta para todos los contextos, no todas las personas responden de la misma manera. Y ahí va también, no solamente la cultura, sino en general métodos de aprendizaje. Si yo me gusta escuchar, aprender a través de canciones, no todo mundo es igual. Por eso hay que tener una variedad de actividades, variedad de oraciones. No debe de ser de que, ah, pues yo he sido catequista por 20 años y cada domingo yo empiezo mis sesiones con un Padre Nuestro y un Ave María para que los niños aprendan. Y, ¿verdad? ¡Qué bueno! Pues, qué bueno, pero te has perdido de una gran riqueza espiritual, de las diferentes maneras que la iglesia ora. Liturgia de las horas, alabanza, adoración, nunca los llevaste al Santísimo. Te has perdido de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, hay que estar atento a las diferentes opciones metodológicas, en este caso orientadas tanto a la cultura, tanto a la manera en que la gente aprende. Tercero. Todo catequista debe hacer un esfuerzo sincero por conocer los elementos culturales que matizan la experiencia diaria y la fe de las personas con quienes se encuentran. Una vez más, si tenemos la esperanza de que el Evangelio se implante en el corazón de la persona, es a través de la cultura. El Papa Francisco habla mucho de eso, de hay que ir al encuentro de la persona. Como Jesús vino al encuentro con nosotros. Dimos el gran ejemplo de la encarnación, pero podemos dar también el ejemplo del pasaje de los discípulos Camino de Maús. Porque ahí Jesús, ¿qué hace? Va al encuentro de la persona. Estando los discípulos tristes, estando ellos desconsolados, regresando a lo que hacían ellos antes. Va y se, como dice el Papa Francisco, hay que entrometerse. ¿De qué vienen platicando? ¿Qué están haciendo? Entrometerse en el buen sentido de la palabra. De que ves tú a tu alumno, a tu aprendiz, triste, o quizás que estuvo llorando, o quizás lo ves más flaquito que antes. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Qué te podemos ayudar? Involucrarnos. Entonces, catequistas, involucrarnos, como le digo, de buena manera, ¿verdad? Por el bien de ellos. Conocer sus experiencias culturales para poder, entonces, que se implante el Evangelio en sus corazones. Y, por último, de estas cuatro que se han elegido esas particularidades, como catequistas, nosotros también somos fruto de un contexto cultural. Hay que reconocerlo. Todos nosotros, todos nosotros venimos de un cierto trasfondo, un cierto nivel de educación, con nuestras propias ideas. Y ya quedamos, ya me lo dijeron, ¿verdad? Ninguna es mejor que otra, ¿verdad? O sea, que mi modo no es el mejor de todos. No siempre, al menos. No, hay que reconocer que todos tenemos eso. Yo mismo, yo también soy fruto de ese contexto en donde crecí, en el lugar donde crecí, la educación que se me dio, la manera en que mis padres me trataron, etc. Entonces, no caer en la tentación de querer imponer nuestras perspectivas, haciendo a un lado el proceso catequético. Y eso sí es una precaución que les puedo decir. Porque muchas veces, ¿qué hacemos? Venimos de nuestro país y lo que trabajó allá en Centroamérica, en Sudamérica, en México. Ay, estas personas aquí en Sudamérica no saben lo que están haciendo, vamos a hacerlo como lo hacíamos allá. ¿Va a trabajar? Pues no necesariamente, porque es un contexto cultural muy diferente. A veces vienen personas de fuera, quieren traer recursos de fuera, porque allá es lo que conocen. Aquí hay una regla, que los libros que se usan en la catequesis, ¿de dónde tienen que venir? Aprobados por la lista que viene de la Conferencia Episcopal. Y estamos aquí bendecidos con muy buenos recursos, como los que tenemos allá atrás de nuestros hermanos de Saddier, que yo creo que en un momento dado les van a hablar. Pero nosotros estamos bendecidos con eso. Entonces, empezando con eso, ya fallamos, porque no estamos siguiendo esa regla. Entonces, no tratar de imponer, reconocer que yo también tengo mi propio trasfondo cultural, y no tratar de imponer, sacrificando el proceso catequético, quizás rechazando a algunas personas en el proceso. Muy bien. Se nos acaba el tiempo, entonces lo que quiero hacer es, antes de la oración, bueno, quizás no hacemos oración final, sepan que el módulo termina siempre con oración. No lo voy a hacer, ya lo saben ustedes, que cuando ustedes lo presenten termina, pero el día continúa, así que ustedes no se preocupen por eso. Quiero tomar un momento nada más para que vuelvan a la pregunta esencial. Hagamos lo que hicimos anoche. Media hoja, por favor. ¿Se acuerdan la pregunta esencial? Bueno, la tienen en sus folletos. Página 4. ¿Por qué? ¿Por qué y cómo las sesiones deben incluir? Ahí está. ¿Por qué y cómo las sesiones de formación de fe deben involucrar a los estudiantes de diferentes culturas? Como lo hicimos ayer, media hoja para contestar y me la entregan ahí atrás. Media hoja la pueden donar al hermano que no vino preparado. Como les decía ayer, el propósito de esto es ver el progreso, qué tanto se captó, si hay que trabajar en algo más. Les doy un minuto para eso, para después darles otras palabras de promoción de lo que traigo. Esta actividad en realidad es personal. Aquí no tienes que consultarle al vecino, pues qué piensas tú, ya lo que tú entendiste, ¿verdad? Y a veces, como instructor, a veces tienes que diferenciar. No, esto es para ustedes, ¿verdad? Ahora sí compartan, ¿verdad? Etcétera. Bueno, terminando el tema. Este tema, como les decía, esto es una introducción, ¿verdad? Simplemente el tocar con los deditos el agua de la profundidad del océano, que es este tema. Puntos principales, ¿verdad? Esta pregunta esencial. Esencial el que agarre conciencia a sus catequistas, que ustedes van a estar entrenando de todo lo que hablamos el día de hoy, del hecho que la cultura es muy importante, que es a través de la cultura que nos da la identidad, que es a través de la cultura donde se implanta el Evangelio, ¿verdad? Que estamos llamados a mantener esa cultura, y sobre todo nosotros los hispanos. Nos preocupamos mucho por eso. Son las diferentes cosas que son el propósito de este módulo, que ustedes van a compartir con catequistas de la arquidiócesis. En lo que terminan de anotar su reflexión, simplemente quería compartirles que también, aparte de lo que hacemos aquí en la arquidiócesis, también tenemos formado un ministerio de evangelización virtual, que hemos denominado Vayan al Mundo, que tenemos una mesa ahí atrás. ¿Qué les compartimos aquí? Muchísimas cosas. A través del Internet, a través de diferentes medios de audio, video y lo demás. Tenemos recursos de formación. Les compartimos cosas como reflexiones a las lecturas de la misa. Usualmente cada miércoles pongo ese audio. Les he compartido programas de audio sobre enseñanzas del Papa Juan Pablo sobre la misa. No San Juan Pablo, sino Papa Francisco sobre la misa. Ahorita mismo el programa que estoy compartiendo es una serie de 70 catequesis que dio San Juan Pablo II sobre la Virgen María. Tengo un par de clases en línea. Una de ellas muy buena que va con el tema de ayer. Tengo una clase virtual. Todo es gratis. Sobre la Eucaristía en el Antiguo Testamento. Tengo también varios videos de formación. Uno de ellos es la misa paso a paso, que está ahí todo gratis. ¿Por qué les digo? Porque simplemente vayan al mundo.org. Ahí los pueden obtener. Si ustedes quieren apoyar lo que hago, porque ustedes saben que todo esto cuesta un cierto dinero, tengo uno de mis libros que he escrito ahí. Tengo alguna de las clases que ya les he dicho claramente. Si ustedes las quieren gratis, vayan al sitio. Si ustedes quieren apoyar monetariamente lo que hago, tengo unos DVDs. Y tengo también unas memorias USB, donde ahí vienen todos los videos de formación. Son como siete clases. Viene una copia electrónica de ese libro y de otro que escribí. Y viene acceso a las clases en línea. Como les dije ya, lo he dejado bien claro. No tienen que comprar nada. Yo estoy más que conforme con sus oraciones, para que más gente escuche el mensaje de nuestro Señor de Saludación. Pero si quieren apoyarlo monetariamente, ahí tengo esos recursos. ¿Cómo los obtienen ustedes? La página de internet, vayanalmundo.org. Los que tienen Facebook. Si no lo tienen, no lo tengan. Están bien sin Facebook. Si ustedes tienen Facebook, en los dos minutitos que nos faltan, saquen su teléfono, abran Facebook. En la caja de búsqueda, ustedes le ponen, así como dice atrás en la mesa, vayan al mundo. Vayan con B chica y con Y, porque me lo ponen con B grande y doble L y no sale. Vayan al mundo, que el nombre es, imitando esa orden de Jesús, vayan a todas las naciones, ¿verdad? Evangelizar. Instituto de Formación, vayan al mundo, denle like. Y ahí todo lo que yo publique, las siguientes clases que vienen, van a ser una clase de antropología teológica y una clase de bioética, que acabo de enseñar en el seminario de este semestre pasado. Así que ahí lo voy a estar compartiendo, todo completamente gratis. Menos el libro, porque el libro me cuesta producirlo, tengo que venderlo. Pero como les digo, si quieren apoyar monetariamente, varias cosas de las que están ahí gratis, aquí las traje. Así que no me queda otra que darles muchas gracias por formarse, por decir sí. Y espero que todos también digan sí al ser instructores. Queremos verlos también ayudándonos en realidad a nosotros, para no tener nosotros que estar en tantos lados. Necesitamos su apoyo para que también ustedes estén en la instrucción. Y muchísimas gracias. Les pido oraciones por mí, por mi esposa, que me presta para estar aquí con ustedes un ratito. Ustedes saben, la vocación primordial es el matrimonio. Esto es un ministerio que puede o no cambiar. Espero que no, me gusta mucho. Pero muchísimas gracias por estar aquí, gracias por la invitación. Y que tengan un bendecido resto del día. Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a dar otro fuerte aplauso a mi compañero, Juan Carlos Moreno. Gracias.